Luego de la entrega del último bono de 15.000 pesos en mayo, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un incremento en sus haberes a partir del próximo mes, que llegará con el pago del aguinaldo. Este aumento beneficiará también a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación Universal por Embarazo. En junio, el calendario de pagos de ANSES, con un aumento estimado del 21% y dos extras adicionales, como es el caso del aguinaldo y el bono, comienza el jueves primero para las pensiones no contributivas y continúa el jueves 8 con los jubilados de la mínima según la terminación del DNI. Quiero hacer hincapié en aclarar que este aumento del 21% es solo un aproximado o proyectado, de acuerdo a los cálculos que especialistas han sacado con los datos que hasta ahora pudieron recoger. Ahora, habiendo dicho esto, el incremento promedio proyectado desde el Centro de Economía Política, CEPA y ratificado por especialistas previsionales, definirá también los montos a liquidar correspondientes al sueldo anual complementario, conocido como aguinaldo, del primer semestre y un nuevo bono de refuerzo con impacto hasta agosto inclusive. ¿A cuánto subirían los haberes de jubilados desde junio 2023? Para el economista integrante del CEPA Facundo Udassi, el incremento para las y los jubilados, pensionados y asignaciones familiares en junio próximo se erige sobre un valor cercano al 21%. De esta forma, la mínima actual de 58.646 pesos ascendería a 70.985 pesos brutos, mientras que la máxima vigente de 394.627 pesos escalaría a 477.499 pesos. Por otro lado, y en relación al refuerzo de ingresos que darán desde junio hasta agosto, de acuerdo a los economistas previsionales, ANSES podría extender en junio 2023 el esquema de bonos para jubilados y pensionados que está activo desde septiembre de 2022, que son de carácter no remunerativo y con impacto en un poco más de 6 millones de beneficiarios. La abogada Laura Calergis dijo, el gobierno viene aplicando la máxima de dar bonos a los saberes de jubilados para equiparar el valor de la mínima con el 82% del salario mínimo. Para Gabriel Greysartain, en cambio, esta suma intentará consignar una suerte de recuperación respecto al índice de precios al consumidor, que si bien no se toma en cuenta en la fórmula, es lo que todo el mundo ve. Así, en promedio, el extra de refuerzos, es decir, de bonos para jubilados y pensionados, a pagarse desde junio 2023 podría presentar una base de 5.000 pesos con un máximo de hasta 10.000 pesos. Por último, ANSES liquidará en junio 2023 el sueldo anual complementario, conocido como aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año para los jubilados y pensionados. La suma adicional estará definida por el haber bruto más elevado registrado durante el periodo comprendido entre enero a junio, y es importante aclarar que es sin la incorporación de los extras de refuerzo asignados en carácter de sumas no remunerativas, es decir, sin considerar los bonos. Lógicamente, el aumento de junio 2023 será el más alto en términos de sueldo bruto, por lo que éste determinará cuánto cobrarán de aguinaldo los jubilados y pensionados. En el caso de confirmarse que el aumento sea del 21%, los jubilados de la mínima, por ejemplo, tendrán un aguinaldo equivalente a 35.492 pesos, ya que su haber será de 70.985 pesos. De esta forma, cobrarían un total de 106.387 pesos más un bono solo en el mes de junio. Gracias por quedarte a ver el video completo. Si la información te gustó, dale un me gusta y deja tu comentario. También puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Les mando un saludo y nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!